Te lo dije bien clarito Me gustan los aviones, me gustas Me gusta viajar, me gustas Me gusta la mañana, me gustas Me gusta el viento, me gustas Me gusta soñar, me gustas Me gusta la mar, me gustas ¿Qué voy a hacer? Je lo sé ¿Qué voy a hacer? Je lo sé ¿Qué voy a hacer? Je lo sé Y ahora son mi corazón Me gusta la moto, me gustas Me gusta correr, me gustas Me gusta la lluvia, me gustas Me gusta volver, me gustas Me gusta marihuana, me gustas Me gusta colombiana, me gustas Me gusta la montaña, me gustas Me gusta la noche ¿Qué voy a hacer? Je lo sé ¿Qué voy a hacer? Je lo sé Me gusta la castaña, me gusta, me gusta Guatemala ¿Qué voy a hacer? Yo no sé, ¿qué voy a hacer? Yo no sé ¿Qué voy a hacer? Yo soy perro, qué corazón, mi corazón ¿Qué voy a hacer? Yo no sé, qué voy a hacer, yo no sé ¿Qué voy a hacer? Yo soy perro, qué corazón, mi corazón Cuatro de la mañana Alabin, alaban, alabin bomban Alabin, alaban, alabin bomban Oblatí, oblatá, oblatá Alabin, alaban, alabin bomban No todo lo que solo brilla Remedio chino e infante